¡Gracias! Una nueva FIT, este año realmente con mayor capacidad y creo con mayor intensidad en la gente que busca la recreación por medio del turismo. Y bueno, estamos con Valeria Álvarez, nuestra productora, columnista, ejecutora de Compartiendo TV. ¿Cómo lo piensa llevar a cabo? Bien, muy bien. Como siempre, primero. Y bueno, estamos nuevamente mostrando más material de la FIT porque justamente nos quedamos cortos porque hay muchas novedades. Así que quédense una vez más con nosotros para disfrutar y compartir todo el material de esta nueva FIT. Así es. Bueno, estamos en la entrada y en la entrada también le damos paso a ustedes para que puedan llegar a conocer lo que aquí se va a estar presentando. Bienvenidos entonces. En el día de hoy en Compartiendo te seguimos mostrando todas las novedades presentadas por los diferentes expositores en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica aquí en Argentina. Quédate con nosotros para compartir los premios que tenemos para vos. Termas. Siempre de temporada. Ciencia para todos. El desafío. Tecnópolis pone a prueba tu inteligencia y tu intuición. En el pabellón de juegos matemáticos, entre laberintos, rompecabezas, toboganes y acertijos, vas a participar de una genial propuesta interactiva. Y además, sorprendete con la bicicleta de ruedas cuadradas, entre otras atracciones. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar Avenida General Paz Casi Constituyentes Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Si querés pasar una noche increíble en algún hotel Dazzler, o navegar por el Tigre junto a Sturla, en un paseo por el Río de la Plata más un bus turístico, o ganarte una sesión para dos personas en Nelros, paz facial con el mejor asesoramiento de una experta termal, comunícate con nosotros y responde la consigna. ¿En qué provincia argentina se encuentra ubicada Colonia Carolina? ¿Cómo podés participar? Comunícate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Ahora, quédate con nosotros para que juntos sigamos compartiendo. Bien, estar en Bahía Príncipe, aquí en Buenos Aires, es un poco el tentarse, el tentarse de viajar, de conocer. Para eso estamos con Gustavo Mesa, que es el gerente comercial de Bahía Príncipe, que además nos tiene de parado una sorpresa. Pero comenzamos contigo, Gustavo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Compartiendo. Muchísimas gracias, bienvenidos. Sí, para nosotros es otra Fit más, pero para nosotros también es una alegría estar aquí, porque la Fit permite esto, ¿no? El contacto con la gente, el contacto con el público. Y es muy gratificante que vengan a visitarnos en este stand, que ya está presente desde hace 6, 7 años, sin parar. Y que vengan los clientes y nos digan, ah, que tuve la oportunidad de conocerlos, qué lindo hotel que tienen, cómo lo pasamos, qué manera de disfrutar. Y entre esa sorpresa que bien mencionabas, la que te tenemos de parada, es que lo vas a poder vivir en primera persona, en Punta Cana, porque queremos que conozcan, a través de este programa y de las imágenes que vas a poder captar, lo que es vivir un poquito la experiencia Bahía Príncipe, ¿no? Así que creemos que va a ser la mejor manera de promocionarlo y de mostrarlo para que puedan, además de venir a la Fit y llevarse las imágenes en folleto, que puedan vivir esta experiencia a través tuyo, que sabemos que lo vas a poder plasmar de la mejor manera. Sí, y desde ya compartir, compartir con quienes nos sigan. Y hay otra sorpresa, porque hay alguien que se ha incorporado recientemente y quiero que nos la presente. Exactamente. Dentro de nuestro ámbito de trabajo, siempre estamos en constante crecimiento y en expansión, sobre todo por la importancia que tiene para Bahía Príncipe el mercado argentino. Es por eso que se ha incorporado Natalia, Natalia Pucheta, a nuestro staff como ejecutiva de cuentas y que, además de, obviamente, trabajar en la oficina, está mucho con presencia en las agencias de viajes, capacitando y llevando a conocer el producto para que todos puedan tener una información a mano de los hoteles y, obviamente, redunde en beneficios para los pasajeros para que estén con las novedades de último momento y de las renovaciones y de las incorporaciones y todo lo que tiene que ver con la vida de Bahía Príncipe en los hoteles. Así que les presento a Natalia. Muy bien. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Por fin una cara bonita de Irán en el aire, del otro lado. Bueno. Bueno, cantanos. ¿Qué es esta experiencia de estar en una... Bueno, en un lugar tan importante como Bahía Príncipe que tiene un sinfín de posibilidades y alternativas? Bueno, es, ante todo, una gran oportunidad. Bueno, el destino es nuevo para mí. Creo que empezar por Bahía Príncipe es empezar a lo grande. Y, bueno, nada, poniéndome también la fila es una buena oportunidad como para terminar de conocer a nuestros clientes y empezar a estar más en contacto, que, bueno, es la idea, uno de los principios de la empresa, estar presente y disponible para lo que puedan necesitar. Bueno, Bahía Príncipe creo que hacen sentir al pasajero como si fuera un rey más que un príncipe. Gustavo, por favor, para aquellos que todavía no tienen la suerte de conocer por medio de Bahía Príncipe, contanos los destinos que ustedes tienen. Nosotros somos una cadena hotelera que pertenece al Grupo Piñero, un grupo español, que como tal, la división hotelera Bahía Príncipe tiene hoteles en España, en el Caribe, y dentro del Caribe, República Dominicana, México y Jamaica. A su vez, dentro de estos tres destinos, tenemos todos hoteles all inclusive, 24 horas. En general, nuestra categoría de hoteles son todos cinco estrellas, con una división importante, que es la de los Luxury, Luxury Bahía Príncipe Don Pablo Collection, que es nuestra gama alta. Entonces, tenemos este producto bastante estandarizado en todos los hoteles. Y, por supuesto, para lo que es Latinoamérica, el Caribe es uno de los principales destinos turísticos, y en esos destinos, dentro del Caribe, Dominicana, Jamaica y México son los principales. Así que ahí es donde concentramos la mayor oferta de hoteles del Caribe. Hablaste de España. ¿Están en Palma de Mallorca? Sí, tenemos hoteles en Palma de Mallorca y en las Islas Canarias, en Tenerife. A mí me consta porque en Palma de Mallorca los disfruté de cerca, todavía no los conocí a ustedes, pero realmente es un hotel magnífico. Sí, correcto. Es un producto, evidentemente, más relacionado con el mercado europeo, por la localización y demás. Pero, por eso hacíamos hincapié recién en que lo que es Latinoamérica se vuelca al mercado caribeño y ahí, dentro del Caribe, en Dominicana, México y Jamaica, es donde concentramos la mayor cantidad de hoteles y de plazas de cama. Bueno, ya lo vieron. No estuvieron en la FIT, pero nosotros les acercamos algunas de las tantas alternativas que aquí se mostraron. Gustavo, muchas gracias. Muchísimas gracias y hablamos a la vuelta, que nos cuentes tu experiencia. Sí, y que va a ser bien gráfica. Bueno, muchas gracias. Me encanta, por favor. Muchas gracias. Y nosotros, nosotros compartimos con ustedes. Nos acompañan, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656 Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos en compartiendo, estamos en la FIT y ahora me tocó estar con Mustafa Dogan, que es el director de Turkish Airlines. So, welcome Mustafa, how are you doing? Thank you very much. You are welcome to our stand, thank you for your visit. And welcome to Argentina too. Thank you. Well, tell me, what is Turkish Airlines? Turkish Airlines is a Turkey airline company and we established 1933. We are almost 80 years old company. We are one of the biggest companies in Europe. And I can say we are the best airline of Europe title, you know, from Skytrax. They are making every year one voting and 18 million passengers vote for Turkish Airlines. We have one of excellent service. And tell me, what are the benefits about Turkish Airlines? If we are saying Turkish Airlines, we are flying at the moment more than 230 destinations on the world. It means we have a very huge network. You can reach everywhere with Turkish Airlines on the world. We are focusing Africa. We are focusing Middle East. In Europe, we are flying 70 destinations. And from other side, we have very good competitive price. It means good service with good acceptable price. You can fight by Turkish Airlines. That's very important. And finally, what is Mile and Smile? Mile and Smile is our frequent traveler card and our loyalty program. And of course, as Turkish Airlines is in the same time, all Star Airlines members, if they are flying with Turkish Airlines, they can collect the miles. And our members can collect from the other Star Airlines members miles. And they can spend too. And we have a very nice and good program. In Istanbul, we have a very nice lounge. And our highest members of the frequent traveler, they can use our lounge in Istanbul. Even if they are flying in economic class. We have a lot of benefits for our loyalty program members. Thank you very much for being here and welcome to Argentina. Thank you very much for your possibility. And welcome to Turkey too. If you are coming to visit Istanbul. Istanbul is really very nice. One of the city on the world. And I recommend to everyone in Argentina use the good flight of Turkish Airlines and see Istanbul. Thank you very much. Bueno, seguimos en Compartiendo y en la FIT. Thank you very much. Thank you very much. Juan, tenemos que hablar. No podemos seguir así. No, no, no sé qué somos. No sé dónde estás. Se nos puede venir un tsunami encima y vos no te vas a enterar, Juan. Pará. Esta tormenta podrá derrumbar un alerce, un roble medio flaco. Pero no a esta relación. ¿En serio? San Huberto, para los que no solo saben de vino. Bien, seguimos recorriendo la FIT 2013 y no podíamos dejar de visitar a nuestros amigos de Atlantis. Estamos acá con Alberto Mustafá, representante de Atlantis aquí en Argentina, a quien le damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que es una feria, ha sido un evento maravilloso. Mucha gente, mucha convocatoria. Creo que el frío y la lluvia ayudó bastante. ¿Uyudó para que se encierre? Sí, es verdad eso. No, muy bien, muy bien. Hemos recibido muchas consultas, mucha gente. Hemos distribuido material del más alto nivel y hemos encontrado una predisposición fantástica de la gente hacia el Caribe en principio y Atlantis que están empezando a conocer con mayor asiduidad. Es un producto que de pronto en la Argentina hasta hace dos años mucho no se conocía y hoy realmente consideramos que a través del apoyo de ustedes y del trabajo que tenemos con los tour operadores y los agentes de viaje, el producto está siendo conocido con mayor intensidad. Bien, y hoy estamos en los días donde visitan los profesionales, pero sábado y domingo que vino el público en general, ¿notó un mayor crecimiento de interés por parte del público en general? Sí, en principio la feria, yo quiero felicitar a la organización de FIT que de alguna manera han apostado a una feria creativa, tengo la suerte de diseñar y construir varios stands aquí y hemos tenido una competencia maravillosa. Hasta los stands más pequeños son muy creativos, son muy bonitos. El fin de semana, sábado y domingo, que llovió fuerte, que cayó agua como loco, que hizo mucho frío, generó mayor convocatoria porque el predio amerita que la gente venga a pasar unas buenas horas aquí, recorriendo el mundo en Palermo, ¿no es cierto? Y en el stand aquí de Bahamas, tenemos un espacio exclusivo para Atlantis, hemos recibido cualquier cantidad de consultas. Bien, ¿y qué novedades trae el complejo Atlantis para esta nueva temporada, 2013-2014? Bueno, novedades hay muchas, hay más animales. Vos sabés que siempre decimos que hay 50.000 bichos y creo que el que cuenta se pasó con algunos y hay un poquito más. Han nacido mantarrayas, han nacido tiburones, han nacido delfines, o sea que cada vez hay más atracciones. El tema que es interesante hoy por hoy, como digo siempre, hay muy buena llegada hacia Nassau, porque tenemos los vuelos de Copa Airlines que no requiere visa, eso es importante, hay más de 24 vuelos semanales que van hacia Panamá y cruzamos en un par de horitas hacia Nassau. La otra atractiva es que de pronto la gente que va a Miami por distintas compañías puede cruzar desde Miami a Nassau, por American Eagle, por Bahamas Air, o aquella persona que va a Atlanta, también desde Atlanta hay conexiones directas hacia Nassau. O sea, eso la verdad que es muy bueno. Hay mucho espectáculo, tuvimos la visita de Mikey Bublé, que realmente generó una convocatoria impresionante, fue su primer, digamos, su primera recital siendo papá, entonces estaba contentísimo y la convocatoria ha sido brillante. Y bueno, muchas novedades, pero quiero que las novedades la gente la encuentre como sorpresa allá. Te puedo asegurar que el que va, quiere regresar. Me parece genial. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente compartiendo todo este complejo paradisíaco que es Atlantis. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a la fil, que está fantástica. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más compartiendo. Una vez que llegues a las Islas Bahamas, comenzarás un viaje que jamás podrás olvidar. Sentirás el aire cálido que corre libremente y se pasea por este archipiélago que divide el mar del Caribe con el océano Atlántico. Te sorprenderás de su riqueza y cultura. Descubrirás un lugar fascinante e inesperado, lleno de naturaleza, diversión y paraísos bajo el agua. Ven y disfruta de las Bahamas. Por mar o por aire, llegar aquí es muy fácil. Tenemos innumerables puertos marítimos y alrededor de 57 aeropuertos internacionales, esparcidos por las islas que componen el archipiélago. Hay vuelos que conectan a través de los Estados Unidos y el Caribe. Bien, en un stand de aquí, de la Fit 2013, estamos en Universal Assistance. Pero no vamos a hablar hoy específicamente de Universal porque creo que todos sabemos lo mucho que hace para el bienestar de aquellos que viajan. Estamos con Inés Civile y me vas a decir, Inés, ¿qué relación tiene la fundación que han creado ustedes con Universal? Bueno, Universal Assistance es una empresa que se dedica a la asistencia al viajero, a la salud. Y yo soy la esposa del presidente, quien dirige la empresa, la lleva adelante. Soy psicóloga, soy escultora. La empresa siempre fue solidaria y en algún momento lo que les propuse fue, bueno, hagamos tareas solidarias pero con una línea, con un lineamiento, con una propuesta de intervención social que se sostenga en el tiempo y que uno pueda evaluar impacto. Y, bueno, enseguida, obviamente, estábamos entre cultura, educación, salud, nos dedicamos a la salud y a la infancia. ¿Cómo llegan ustedes? Evidentemente, toda fundación tiene un propósito, ustedes ya me lo han manifestado. Pero, ¿cómo llegan? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que están haciendo? La propuesta nuestra, o sea, para lo que se trabaja es para la igualdad, promover, ¿no? Y defender la igualdad del derecho a la salud que todo chico tiene, más allá de su condición socioeconómica. Entonces, desde ese lugar es que ayudamos a instituciones como la Casa Cuna, e hicimos varios eventos, no uno, en donde se nos permitió abrir una sala de diálisis peritoneal para los chiquitos con enfermedad renal crónica, donamos un ecodopler color. Este año remodelamos toda el área de rayos, en donde se hizo un gran mural con una leyenda, que es la leyenda del Puente del Inca, que habla justamente del camino que hace el pueblo inca para llegar a un manantial de aguas curativas para el hijo del cacique, ¿no? Este mensaje de que el adulto está ayudando a crecer a ese chiquito que necesita de pronto pasar por una enfermedad y ser atendido como cualquier otro chico, más allá de sus condiciones, como decíamos antes. Sí, evidentemente es un momento crítico de muchos lugares, sobre todo en lo que hace a la NIDIS y ni hablar de lo que hace a salud. ¿Ustedes están manejando en todo el ámbito de Argentina? No, no, por ahora nuestra propuesta es en Capital. En Capital. En Capital Federal. Pero a través de la empresa, si Dios quiere, y este proyecto crece, porque también estamos trabajando con un jardín situado, o sea, la idea es trabajar en escuelas públicas, y ya desde el interior nos están llamando a colaborar, si Dios quiere vamos a trasladarlo al interior del país. ¿Esto significa que algunas otras entidades o empresas podrían llegar a estar asociándose, ayudándole a eso, contribuyendo en eso? ¿O está limitado? No, no, no. La verdad que hay un plan mayor que va a llevar años, nosotros hace muy poquito, que estamos desde el 2010, en noviembre del 2010 la creamos, y en marzo del 2012 tenemos la aprobación de la IGJ, así que hace muy poco tiempo, sin embargo, estamos trabajando en forma sostenida y comprometida, porque siempre con las mismas instituciones. Entonces, como te decía, la idea es armar un proyecto social en donde los chiquitos mismos sean agentes de salud, en donde ese profesional capacite a los docentes, los docentes a los chiquitos, y los chiquitos lleven a sus casas el mensaje de, bueno, yo me puedo cuidar y puedo cuidar del otro, la importancia de la higiene, o sea, hay tres bases, ¿no? La educación que tiene que ver... Educación para la salud, educación para la salud. Entonces, cualquier institución puede hacer parte, cualquier profesional puede transmitir estos valores. Bueno, realmente felicitaciones. Muchas gracias. Yo he trabajado mucho en entidades que tienen que ver con la ayuda al semejante, y sé positivamente lo que están haciendo, y me enorgullece saber de que una empresa como ustedes se ocupa de eso que a veces, por razones obvias o no, no te llega a auxiliarlos. Así que, en tu persona, mis felicitaciones, y lógicamente de quienes hacemos compartiendo, que es turismo, pero el turismo también tiene que ver con salud, con juventud, con niñez, con recreación. Con calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Así que te agradezco mucho el espacio también. Bueno, muchas gracias, y a seguir adelante, no bajen los brazos. Gracias. Y nosotros continuamos compartiendo. Gracias. 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 Ay, no nos quedamos cortos porque es tanto lo que se puede llegar a vivenciar aquí que realmente un programa es prácticamente insignificante. ¿Cómo lo pasó? Bien, excelente. Y esperamos que del otro lado también lo hayan pasado bien y hayan podido disfrutar, igual que nosotros, todo lo que se vivió y todo lo que estuvieron presentando a los destinos, aquí en la Feria Internacional de Turismo 2013. Bueno, nos encontramos la semana que viene Que seguramente podremos seguir con ustedes compartiendo la feed Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com También nos podés escuchar en radio Los viernes a las 20 horas por FM Palermo 93.9 Para volver a ver este programa Ingresá a nuestra nueva página de televisión online Compartiendo.tv Hasta el punto final Donde no hay más por andar Desde ahí recordaré de ti Escucharás por cerca Termas, siempre de temporada Deben vacunarse contra la gripe Embarazadas Mamás de bebés menores de 6 meses Niños de 6 meses a 2 años Personas con enfermedades crónicas o obesidad Personal de salud Y mayores de 65 años Para ellos la vacuna es gratuita En centros de salud y hospitales públicos de todo el país Vacunarle Es bueno para vos Es bueno para todos 0800-222-1002 Argentina Un país con buena gente Presidencia de la Nación Gracias por ver el video Gracias por ver el video